Y bueno, ya está con nosotros, como cada martes, Arturo Ávila, presidente de IBN y editor del suplemento B-Analytics. ¿Cómo estás, Arturo? ¿Qué gusto? Gaby, me da mucho gusto verte como siempre y como todos los martes, por supuesto. Oye, el Big Data de la extorsión, uno de los grandes cánceres que vivimos aquí en el país. Sí, lamentablemente es un delito que afecta muchísimo al país. Y además los datos no son tan precisos porque lamentablemente es un delito que no toda la gente denuncia. Pero bueno, tomando la información que tenemos y que es fuente del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, podemos decir que en los últimos tres años ha incrementado y ha incrementado de manera significativa. En el 2015, por ejemplo, teníamos 5.072 delitos de extorsión reportados. En 2016, 5.271. Y en 2017, 5.642. Esto quiere decir que hay una línea ascendente marcada y que básicamente se espera que siga creciendo y que siga subiendo. Y hay que entender dónde está el problema. Lo que hizo el equipo de B-Analytics fue entender dónde estaba el problema y cuáles pueden ser las posibles alternativas de solución. La primera es entender que básicamente el delito se encuentra fundamentalmente en un 95% en los centros penitenciarios. Es decir, en las cárceles, las cárceles se convierten en call centers para estar fundamentalmente extorsionando a la gente. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué podemos hacer? Son ejemplos que han funcionado en el mundo. Bueno, en Italia, por ejemplo. En Italia se adoptó la iniciativa Adiopiso. Un empresario siciliano que se llama Libero Gassi negó pagar fundamentalmente cualquier cantidad de recursos a aquellos que lo estaban extorsionando. Toda la gente de la población se unió y decidieron que todos iban a poner un letrero afuera de sus negocios en donde iban a decir este negocio está libre de pagar cualquier extorsión. Lo que hizo la ciudadanía también fue decir, bueno, yo compro en los negocios que están dispuestos a evitar pagarle justamente a los extorsionadores. Y hoy justamente en Sicilia tuvieron una disminución de cerca del 65% el delito de extorsión. Otros datos importantes y ejemplos que pueden funcionar también. Los policías deberían tener un esquema en donde se proteja la confidencialidad de sus familias y, por supuesto, de qué tipo de personas son. ¿Por qué? Porque imagínate con los delincuentes con los que están tratando, si no pueden ser sujetos a amenaza. Y entonces que les permitan hacer las llamadas telefónicas que tienen que hacer, que apaguen los bloqueadores de señal y que se pongan a hacer este tipo de delito, pues parece algo sencillo si no se protege, por supuesto, la información confidencial de los policías que están cuidando fundamentalmente estos delincuentes. Y finalmente, algo muy importante también que se debería de hacer y que el equipo de Bien Analytics vio es que haya, por supuesto, mejores salarios para los custodios. ¿Por qué? Y caiga en las garras de estas personas. Aquí el Big Data de la expresión. Bueno, pues hay una radiografía muy importante. Compártenos, Arturo, la información a través de redes sociales. Claro que sí, lo haremos a través de Twitter, por supuesto, NBA-arturoavila. Perfecto. Ahí lo posteamos y le damos retuit. Gracias, Arturo. Muchas gracias, Gaby, que estés muy bien. Nos vemos el próximo martes, por supuesto, para hablar del Big Data de algún tema. ¡Suscríbete al canal!